Y hola, gracias por venir, a todos muy atentos a la explicación esta. Otro día largo y duro de trabajo nos espera. Tenemos que empezar pronto nuestra labor aquí, en el taller de la bici. Cómo no, la bicicleta es muy buena para la salud, porque supone la reeducación de ejercicio físico cardiosaludable. El último beneficio, pues el fundamental, el que hacemos deporte. Es una manera fácil de practicar, ya sea de forma individual o equipo. Es muy saludable y divertida la bici. Maneras de vivir, maneras de vivir. En realidad conviven varios tamaños de ruedas. Hoy en día tenemos la de 26 pulgadas, la de 27 y medio y la de 29. Son las bicicletas BBX o Freestyle, que son las con las que hacéis acrobacias y giros. Pero eso sí, siempre las tonas acondicionadas y sin molestar a los demás. El casco. El casco es fundamental. Es obligatorio en todas las circunstancias. En todas. En la parte delantera, una luz de posición blanco o un foco. Y en la parte trasera, una luz roja. ¡Ajá, ajá! Ahí está, una luz de color rojo. Todos conocéis estas señales básicas. Seguramente que sí. La primera. La primera. Stop. ¿Qué significa? Obligatorio. Parar. Para parar o ante la necesidad de frenar bruscamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay que indicando, moviendo el brazo alternativamente de arriba a abajo con movimientos cortos y rápidos. Dos. Hay que señalizar. Cuando vayas por la calle siempre. Hay que señalizar. Y no te olvides de las normas. Dos. Hay que señalizar. Cuando vayas por la calle siempre. Conectamos aquí la cámara a la bomba y le tienes que dar aire. Venga. Despacio. No te canses. ¿Has comido bocadillo de chorizo? ¿Has comido bocadillo de chorizo hoy? Acordaros que después de las reparaciones hay que limpiar y recoger. Eso. Perfecto. Un aplauso para Natalia. Y ahora se puede limpiar con un trapo viejo. Limpia. Limpia. Y un aplauso. Que no aburre para los dos. Muchas gracias. Adiós. Gracias por venir. A todos hemos aprendido en otra reunión vial. Como disfrutar con los demás. Gracias a todos. Gracias a todos por venir. Mario y Natalia. Gracias. Gracias.